Hola que tal a todos, mi nombre es Néstor Varela, yo soy el maestro de trombón y guitarra de aquí del componente Big Bang de la delegación Iztapalapa y en este video vamos a abordar un poco más acerca de la guitarra, de sus convenciones, para poder entender todo el material que es necesario estudiar para este instrumento es muy simple, lo que vamos a hablar es acerca de cómo podemos encontrar la nomenclatura de nuestras manos en los diferentes métodos que existen y es muy simple, en nuestra mano izquierda y derecha solamente habría que enumerar los dedos del índice al meñique el índice vendrá siendo el número 1, el medio el número 2, el anular el número 3 y el meñique el número 4 y también la mano derecha se nombra de la misma manera, el índice es el número 1, el medio el número 2, el anular el número 3 y el meñique el número 4 esto va a ser muy útil a la hora de que veamos tablaturas, partituras, los editores normalmente tienen sugerencias acerca de digitaciones y de cómo poder acomodar nuestros dedos en cierto pasaje, en cierta canción, entonces es muy importante conocerlos porque esta organización, esta organización es a nivel global, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!